Bueno, antes de irnos a corte nos comentaba la licenciada Edith Santibáñez sobre la irrupción tan violenta que tuvieron estos agentes federales en dos de los domicilios, dos de los cuatro profesores que están a disposición de la autoridad. Yo quiero preguntarle a Liz Antonio Hernández, ella es esposa del profesor Antonio Otón Nazariega Segura, ¿estás enterada cómo fue la detención de este profesor? ¿Hubo alguna situación previa a la captura que ustedes notaran irregular en torno al lugar donde viven, a su centro de trabajo, no sé, tal vez vigilancia, persecución, alguna situación extraña que les llamara la atención? De hecho, sí, en la casa sí teníamos vigilancia, sí, llevábamos algún tiempo ya vigilados, llegaban carros extraños, o sea, personas que pasaban y quedaban viendo la casa, en la escuela hubo dos o tres ocasiones que había patrullas afuera, la línea telefónica estaba intervenida, nos llamaban, nos acosaban por medio de la línea telefónica, pero en la detención de él sí fue de manera arbitraria. ¿Entraron a tu casa? No, fue en mi casa, fue en casa donde una persona, donde él iba, pidió auxilio, sí, claro que sí, entraron, golpearon la puerta, estaban niños, apuntaron hacia el arma a los niños, también a las personas que vivían en la casa que hicieron el favor de auxiliar, las personas que estaban afuera también, no se identificaron, como ellos dicen y pregonan en las noticias, que se identificaron debidamente, no iban uniformados, no iban con un carro que identificara quiénes eran, por eso se manejó que ellos pues fueron levantados, sin saber, no hubo presentación de ellos, pues, esa familia que apoyó, pues imagínense en qué situación se encuentra ahorita también, ¿no? O sea, estarán a lo mejor, ¿por qué lo hicieron? ¿por qué los niños? ¿por qué las personas? Se supone que nuestro gobierno dice de que ellos hacen las cosas de manera legal, ¿por qué actuar de esa manera? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué con nosotros los maestros? Porque nosotros sí podemos levantar la voz, porque nosotros somos los que estamos ahí en el renglón para que todas estas leyes que ellos quieren implementar a nuestro país no surjan efecto, ellos organizan a la gente, sí, pero porque es su deber, es la obligación que ellos tienen, pues, pero no los van a acusar de delitos que no cometieron, pues, ahorita ellos deben estar preocupados, preocupadísimos de cómo se encuentra su situación, imagínense con una persona que no tenía ningún delito y ahora ya tiene su auto de formal prisión, entonces, ¿qué va a pasar con todos los demás? Y está la amenaza latente del gobierno en contra de los demás dirigentes, pues, lo que quieren es acallar las voces, las voces del pueblo, de los que sufrimos más, ¿no? De todos los ricos, pues, ¿de qué se pueden quejar? Pero los pobres sí no estamos de acuerdo con toda la situación que está pasando en nuestro país y ellos eran los encabezados, pues, de llevar las voces a lo mejor y se dieron cuenta que acallando, pues, los demás a lo mejor nos van a meter el miedo, ¿no? Pero como familia también estamos preocupados porque ellos están torturados, ellos están incomunicados, no sabemos de ellos en qué situación los tienen, hasta dónde, hasta qué grado puede llegar esta situación si el gobierno federal no actúa como debe de ser, pues, y aquí los juzgados y los jueces están haciendo todo a forma, ¿no? Este tema de la incomunicación la vamos a tocar en un instante más, solamente quiero preguntarle a la profesora Isabel García Velasco, representante de la Comisión Política, el gobierno federal dice, le dimos cumplimiento a órdenes de captura por delitos cometidos durante la toma de instalaciones de Pemex allá en Salina Cruz, aquí en Santa María del Tule, al otro profesor Juan Carlos le imputan delitos del fuero común. La lectura que le da la Comisión Política de la Sección 22 a estas cuatro detenciones. Sí, miren, la dirigencia de la Sección 22, como más de 30 años que hemos sabido organizarnos, y la lucha que nosotros llevamos sabemos perfectamente que no le parece a nadie, ni a los partidos políticos, ni a los gobernadores, ni mucho menos al presidente de la República. Desde la fecha de que se vino todo un proceso de, ahora sí que para nombrar a los senadores, nosotros pensamos de que nuestra lucha es justa, sin embargo también hemos desde entonces perseguido, y más a los dirigentes, más a los que encabezamos un sector, una región, en este caso la Comisión Política, nosotros hemos platicado de lleno de que esto, esta manera de cómo intimidar la lucha social, la lucha magisterial, es para callar las voces de todos, porque ciertamente el maestro está representando al pueblo, nosotros estamos en una lucha justa, y el maestro en sí, en todas las batallas, en todas las actividades, hemos mantenido una organización, una lucha pacífica le llamamos, sin embargo lo que sucedió el 7 de junio fue en todos los distritos, en todos los distritos electorales, en donde también nos dimos cuenta cómo el Estado trata de intimidar, porque llenaron el Estado, no nada más Oaxaca, sino a todos los distritos electorales con policías, gendarmerías. ¿Están preparando algunas acciones con motivo de estas detenciones, acciones como por ejemplo las que hoy realizaron en los juzgados penales del Estado de Oaxaca, una protesta para exigir la liberación, por lo menos en este caso de Juan Carlos, que es quien está a disposición de una autoridad local? Así es, no nada más del compañero Juan Carlos, desde el 28, 29, fin de semana, todos los sectores estuvimos realizando foros, foros de denuncias, hicimos varias actividades como marchas, como bloqueos, manifestándonos, porque estamos exigiendo la libertad incondicional de los compañeros. Así sean los cuatro compañeros ya detenidos, los demás que pudieran venir, porque ahora sí que las voces del Estado ahí están. Vienen por más, y nosotros decimos como sección 22, que no nos van a intimidar, que a pesar de que vienen más órdenes de aprehensión, vienen más detenciones arbitrarias, nosotros hemos sido tan capaces de organizarnos que las bases están muy al pendiente y vamos a seguir accionando. Perfecto. Así en todos los sectores del Estado, los 37 sectores del Estado de Oaxaca, estaremos accionando. Así sea, fines de semana, así sea, contraturno. Así es, tenemos nuestro plan de acción de estar haciendo foros. Ahorita tenemos campañas de denuncias, que vienen siendo como foros, en donde la ciudadanía también está dando sus diferentes opiniones. Perfecto. Y bueno, los delitos que se les imputan a estos cuatro maestros, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran delitos graves? ¿Hay este beneficio de la libertad caucional? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo vence el término? Sobre todo para que se defina la situación. Sí, son delitos graves. Los supieron hacer, los acusan de robo al patrimonio, los acusan de motín, y sobre todo al compañero Roberto, a él lo acusan de robo con violencia. Es un caso, pues, muy delicado, porque lo decía el compañero Roberto, este, está siendo, o está siendo procesado por un delito del fuero común, que lo lleva el juzgado primero de lo penal, de aquí del centro de la ciudad de Oaxaca. Este, el día de ayer nosotros nos presentamos al juzgado, toda vez que a los compañeros que tenían la comisión de intervenir de inmediato en el expediente, no, se les fue negado el acceso, no les permitieron la entrada. Hasta el día de ayer que hice presencia con la juez. Tenemos un video, permítame interrumpirla, tenemos un video donde precisamente estamos viendo el traslado de estos cuatro profesores hacia la Ciudad de México. Este traslado, pues, a veces resulta muy familiar, muy idéntico al que nos han presentado ya en muchas otras ocasiones con personas dedicadas a actividades de delincuencia, ¿no? Pero bien, nos comentaba sobre su participación, sobre la intervención que le está usted solicitando a las autoridades federales para conocer ya la situación legal de estos cuatro profesores. Sí, déjeme, antes que nada, manifestar mi impotencia de ver a mis compañeros así, cuando yo únicamente los he visto en la calle luchando y defendiendo los derechos de los compañeros. Pero bueno, al compañero Roberto, que es el compañero que va a ver, él, el compañero Roberto, es un compañero profesor. A él lo acusan del delito de robo calificado con violencia. Su causa es la 209. Quiero hacer público este documento que lo conoce el Poder Judicial del Estado de Oaxaca en el juzgado primero penal del centro. Es la causa penal 209 del 2015. El delito es robo calificado con violencia a las cosas. El ofendido es el gobierno del Estado de Oaxaca. Sí, esta causa la está conociendo la licenciada Graciela Maldonado González. La licenciada nos negó el acceso a intervenir en el expediente cuando ella sabe más que nada de leyes y que el compañero tiene el derecho a un término constitucional y a una ampliación de término constitucional que se vence hoy a las cuatro y media de la tarde. Sin embargo, el día de ayer me presenté por la mañana al juzgado y presionando para que nos recibieran porque pareciera que uno les tiene que pedir el favor para dar la atención al público. Cínicamente nos informa a la juez que al compañero ya se le había dictado auto de formal prisión. ¿Antes de que cumpliera el término? Con eso es una muestra plena de que están violando las garantías y los derechos constitucionales del compañero. Claro, porque la constitución es muy clara en ese aspecto. Por supuesto. Cada procesado tiene el derecho de presentar a su abogado las pruebas dentro de las 72 horas y ampliar el término a otras 72. Al compañero le cortaron el derecho y la juez tajantemente le resuelve con un auto de formal prisión. Yo le hacía la pregunta que en base a qué el auto de formal prisión, toda vez que en el mismo expediente anoche obtuve las copias y verificaba que envió un exhorto el día 3 de noviembre, o sea, el día de ayer, el exhorto para diligenciarlo en algún juzgado del fuero común de Toluca. Entonces no nos explicamos cómo es que dicta un auto de formal prisión aquí en el estado de Oaxaca cuando ella no ha tenido a la vista al detenido. Por eso la exigencia a nosotros mismos ayer en el que nos discernimos del cargo es la exigencia del traslado inmediato del compañero a la ciudad. No nada más de Roberto, de los cuatro compañeros. Deben ser trasladados de manera inmediata a la ciudad de Oaxaca porque están violentando demasiado sus derechos en no poder darles una defensa legal. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra? ¿Hay disposición por parte del gobierno federal para que se les excluya de este reclusorio de alta seguridad del altiplano y se trasladen a Oaxaca? ¿Oaxaca también cuenta con un reclusorio federal? Por supuesto, pero no ha demostrado su disposición. No ha demostrado su disposición. No contestan las llamadas. Hemos intentado contactar a los funcionarios de gobierno para entablar una mesa de trabajo y pedirles que cumplan con la ley, que respeten la ley y los derechos de los compañeros y que los compañeros sean regresados a Oaxaca y recluidos en algún centro de nuestro estado. Hacemos una pausa. Auditorio, le recuerdo, tiene dos líneas para comunicarse con nosotros. La directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. La red social es un instrumento importantísimo en esta etapa de la comunicación. Dos cuentas ya están ahí en el monitor de su televisión para que nos contacte, opine y sugérannos también algunos temas. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.